La sala de cine Miguel en el Ira trae para ti el ciclo Rumbo al Ariel 2019. Siete películas nominadas al Ariel. Este 20 de mayo proyectamos Bayonetta Miguel Bayonetta es un boxeador retirado de Tijuana, al que una necesidad de redención lo llevará a demostrar su valor una vez más como luchador. ¿Estás hungry and healthy? ¿Nunca no importa lo que puede suceder a ti? ¡Ladies and gentlemen! ¿Qué ha hecho decidir hacer un combate? Esto es lo único que sé cómo hacer. Funciones 4 y 7 de la tarde. Entrada libre. Ciclo Rumbo al Ariel 2019. Sala Miguel en el Ira en el Jardín Botánico de Tizatlán.